Música Señores vamos a continuar con los comentarios lamentando mucho esta tragedia en la que murió en la madrugada de hoy un nieto de Juan Ramón Gómez Díaz. Responde algo al nombre, ahora mismo lo leímos, fue en la Pedro Abovea, esquina Nacaona. Esto responde al nombre de Andrés Abraham Gómez Mateo. Andrés Abraham Gómez Mateo murió calcinado. A las 13 de la mañana fue el accidente. Aparentemente terminó dentro de la verja perimetral de uno de los edificios. Ese edificio se llama Jardines del Embajador. Sí, ahí en la Pedro Abovea, esquina Nacaona. Es horrible esto. Lamentando esa situación. Bueno, estamos entrando en comunicación con el senador Iván Lorenzo, que es el vocero de los senadores del PLD en el Senado de la República. Él nos estaba llamando por aquí, por esta línea. Bueno, vamos un poquito más tarde a hacer el contacto con él. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor, salvador y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 42, 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Siempre tener confianza. Amén. Señor, antes de mi comentario, recordar que este viernes 16 estaremos en la ciudad de Nueva York. Nosotros la avanzada va primero. Yo llego primero para presentar en el Salón Burberry Hill del Consorcio de Empresas High Class con la patrocina del Consulado Dominicano, lo que es el documental Presidentes Dominicanos en la Historia. Y el sábado 17, patrocina el Instituto Bartiromo de Filadelfia, el consulado, en el Teatro Nueva Esperanza. Así es que sábado 17 a las 7 de la noche y viernes 16 a las 7 de la noche, de manera gratuita para toda la comunidad dominicana de Nueva York y de Filadelfia, se estará presentando el documental Presidentes Dominicanos en la Historia. Miren, Brasil está dando un proceso interesante porque Ignacio Lula da Silva, se hizo una encuesta que fue publicada en el día de ayer, y tiene 15 puntos de ventaja por encima del presidente Bolsonaro. Sí, yo estaba bajando, tenía más. No, 15. No, no, tenía 24. No, pero eso es... En julio tenía 24. Sí, sí, te estaba hablando ahora, en el último sondeo. Sí, ahora, ahora. Es el mes que viene, las elecciones son el mes... A dos semanas. El día 2 de octubre son las elecciones. Ah, pues ganó. El 2 de octubre son las elecciones. No hay forma de levantar eso. Esta encuesta, que es hecha, verdad, las encuestas en Brasil generalmente dicen lo que va a acontecer. Esta encuesta fue realizada con un margen de, verdad, del 95%, el IPEC que hace las encuestas en Brasil y que es reconocido. Dice algo interesante. No solamente que Lula esté en primer lugar y que le lleva... En la última encuesta, Bolsonaro se mantuvo estable y Lula subió 4 puntos. Es decir, que la tendencia de Lula es seguir subiendo. Entonces, que en Brasil se está dando una situación interesante porque en todas las encuestas Lula sigue ampliando ventajas. Y lo más importante de este es lo siguiente. Dice la encuesta que los nuevos datos, estoy leyendo textualmente, señalan que Lula tiene una intención de voto superior a la de todos los demás candidatos juntos. Es decir, que tendría más de la mitad de los votos útiles. Por lo cual, hay garantía de que pueda ser elegido sin necesidad de segunda vuelta. 15 puntos subió Lula. No, y no solo eso. Oye, la Lula que tuvo el Lulista. Está en 46, cuando faltan dos semanas y la tendencia es seguir subiendo. En una semana subió 4 puntos. Lo que quiere decir que de aquí al 2 de octubre es casi seguro, y esperemos que sea así, que Lula gane en primera vuelta las elecciones. Y él dio una entrevista, yo quiero destacar algunos de esos aspectos, porque evidentemente Lula, sin lugar a dudas, es la figura más importante desde el punto de vista político de Brasil. Por muchas razones, es un expresidente que fruto de una situación especial, lo que sería ya una judicialización de la política, unos jueces empezaron a perseguirlo, y él da algunas explicaciones. Lo primero que dice es que ciertamente hubo corrupción en Petrobras. Dice cierto, hubo corrupción en Petrobras. Lo que pasa, dice, es que usando a Petrobras se dio una especie de negación de la política. Y por eso, dice él, fue resultado Bolsonaro. Y dice algo parecido a lo que pasa cuando a la política se le crea una situación tal que ningún líder político vale. Viene alguien que no sabe manejar un Estado y provoca la situación que ha provocado en Brasil. Incluso diciendo situaciones parecidas a las que aconteció en Alemania con Hitler y en Italia con Mussolini, donde evidentemente lo que se produce después es mucho peor que lo que ellos están criticando para el perjuicio de los pueblos. Entonces, plantea también que una de sus tareas fundamentales, fruto de toda la situación difícil que está viviendo Brasil, de la gran cantidad de pobres, que han planteado que su tarea nuevamente será enfrentar la pobreza, poner la gente a comer y abrirle el espacio, tal y como lo logró en su primer gobierno, de que una gran cantidad de pobres, recordemos que entre 20 y 30 millones de pobres, pasaron a clase media en los gobiernos de Lula. Que después por eso perdió las elecciones, porque esa clase media fue bien ingrata. Así es. Y otro aspecto importante que planteó es que fruto de esa judicialización de la política fue que por una nimiedad y por un asunto que no tenía prácticamente ningún fundamento, le dieron un golpe de estado institucional, entre comillas, a Dilma Rousseff, que provocó el desastre que ha provocado todo esto. Y que él va a garantizar o va a trabajar junto con las instituciones de Brasil para que precisamente tanto la justicia como cualquier institución de Brasil sea manejada sin ese criterio de utilizarla para beneficios particulares de algún sector político. Todo esto lleva, lógicamente, Lula es una figura que llegó a Brasil a ser una de las primeras economías del mundo, en un momento llegó a ser una de las figuras más importantes del mundo, y aunque no es la época donde estaba, pero evidentemente la experiencia, el conocimiento, la preparación, todo lo que implica, evidencia que ciertamente va a desarrollar un buen gobierno y pondrá nuevamente a Brasil en una situación muy especial porque realmente el gobierno de Bolsonaro ha sido un real desastre para Brasil, desde todo punto de vista, desde la aplicación de las políticas económicas, que han sido un fracaso en todo sentido, su manejo como estadista, peleando con todo el mundo, faltándole al respeto a todo el mundo, tanto nacionales, líderes nacionales o personas de manera particular, como líderes internacionales, ha tenido varios conflictos internacionales, y su mal manejo en medio de la pandemia, uno de los países que con peores resultados manejó la pandemia y de la manera más desastrosa fue Brasil. Entonces todo esto, lógicamente, es que lleva y pone a Lula a ser una de las principales figuras políticas de Brasil y ahora mismo el candidato que tiene la mayor puntuación y que apunta a ganar en una primera vuelta. En Brasil el sistema es de doble vuelta, pero evidentemente el que saque 50 más 1 va a obtener el triunfo. Lula está escasamente, 46 puntos, camino 47, y en dos semanas puede lograr esos tres puntos que faltan, porque como dice muy bien la encuesta... Ah, es que todavía no tiene la... No, tiene 47 puntos. El efecto de colas... Exacto, la encuesta dice que como él es que tiene la tendencia a crecer más rápido, más que todos los otros candidatos, el voto útil... No, no, y el voto indeciso. No, dice que el indeciso, la tendencia es hacia Lula. No, no, no. El voto indeciso tú tienes que dividirlo en las mismas proporciones... Por eso él es el que tiene la mayor... Exactamente. Eso es lo que te digo. Si hay un indeciso de un 5 y él tiene un 47, el 47% del 5 tú tienes que dárselo a él. Correcto. Ahí sería un 2.3. Hay una parte de la tendencia que se llama, eso es lo que tú dices, la fuerza de cola. El efecto de cola. El efecto de cola. Pero ese es un efecto emocional que la gente decide votar por el que cree que va a ganar. Porque no quiere votar su voto, quiere votar... El voto último que se llama el voto... No quiere votarlo con B larga. Pero cada electorado se comporta de manera distinta. Nosotros estamos analizando eso, pero con el criterio de aquí, con la recurrencia de aquí. No, la encuestadora que siempre ha pegado... ¿Cómo se llama esa? La IPEC. IPEC. IPEC, que es la que trabaja... Es una universidad. Pero es un instituto de investigación electoral. Sí, sí, esa... Siempre ha manejado criterios claros. Y dicen, yo decía, muy claro, que como la tendencia de Lula es el crecimiento por encima de todos, de manera sostenida, los votos, el llamar a la cola, o los votos útiles, la tendencia es que la mayoría vote por él y que él pueda alcanzar los tres puntos que le faltan de aquí al día 2 de octubre y se vaya en primera vuelta. Lula pudo entender el inmenso valor de mezclar el socialismo con el capitalismo. Lo que pasa es que al final, él se puso a joder con corrupción y dañó su carrera. Pero parece que los brasileños prefieren a Lula al tema de... No, Lula, yo decía... De Bolsonaro y de Temer. Lula sabe manejar muy bien porque la situación no pudieron demostrarle nada, por eso la gente confía en él y frente a este desastre de Bolsonaro no más todavía. ¿Tú sabes que Lula cayó preso y tiene seis expedientes abiertos? No, no tiene ningún expediente, todos se han caído, todos en la... De que llegaron, aclaro, políticamente todos fueron planeados, pero de que llegaron a un juez que vio con objetividad y que vio que nada tenía fortaleza, ninguno de esos expedientes, se han caído todos. Pero eso es por procedimiento, no por falta de pruebas. No, por falta de pruebas, porque él no tenía ningún fundamento. No había pruebas. No había ninguna prueba. Incluso hay una expresión... Era un apartamento que le decían a Lula que le habían regalado. No, son muchas cosas, son muchas cosas. Un apartamento. Oigan esto, dice él, dice él, mi versión es que algún director de Petrobras que reconoció que robó pagó el precio, yo no puedo decir que no hubo corrupción si ellos lo confesaron, lo que creo grave es que esas personas fueran beneficiadas por una delación premiada cuyo objetivo era intentar culparme. La delación premiada de ellos los hizo más ricos a ellos que son realmente los responsables. Entonces, yo tuve que luchar para demostrar mi... Mi, 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 ¿sigue? Mi, 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 tuve que probar en la justicia para demostrar mi inocencia y demostrar la culpa de ellos. Es decir, Lula tuvo que demostrar que él era inocente y que los otros eran culpables. Lula no lo soltaron por eso. Claro que sí. Todo expediente de Lula que llegó a Suprema Corte Justicia... O sea, cuando fueron jueces de verdad, mientras había un fiscal, ¿verdad? Porque con los fiscales... ¿Qué hacen los fiscales? Los fiscales te acusan, pero tienen que tener pruebas para acusar. Es que está ahora en desgracia Moro. No, Moro, no pudo ni ser... Señores, Moro, que en un momento fue la figura y se creyó por encima de todo el mundo. Aspiró a la presidencia. Y perdió. No llegó ni un 3%. Nada. Tuvo que irse de manera vergonzosa porque al final de cuentas lo creía una persona que estaba usando el mal de manera incorrecta. ¿Tú crees que Lula... Hacé lo que le daba la gana. En contra de Lula. Y se le demostró después cuando fue... Con su madre. Lo que pasa con los fiscales que se creen por encima de todo el mundo. Sí. Un fiscal que no quería saber de políticos y creía que él podía sustituir a los políticos. Porque eso fue lo que pasó con Moro frente a Lula. Él creía, Moro, que él podía ser Sergio Moro, el candidato presidencial posterior. Pero al final de cuentas, cuando usted hace un mal, eso se reviente contra usted. Eso pasó con Sergio Moro. Ahí está la esposa de Bolsonaro diciendo que Lula tiene pacto con el diablo. ¿Qué? ¡Ay, Sáfai! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tiene pacto con el diablo? ¡Ay, otra vez! ¿Qué? ¿Qué Lula tiene pacto con la sociedad brasileña que él transformó? ¡Viva Lula, carajo! ¡Viva Lula! ¡Viva Lula! ¡Viva Lula! Ella ha formado un movimiento contra el diablo. La que le ha hecho una semana. La que le ha hecho parte del diablo es ella con Bolsonaro. ¡Ella con Bolsonaro! Es un populista distinto fuerte. Pero qué bueno, qué bueno. Concluyo diciendo. Qué bueno que Brasil entendió el sentido de la historia. Qué bueno que Brasil supo reconocer, después de este desastre de Bolsonaro, que lo que más le conviene a Brasil es un presidente como Lula, que sepa preocuparse por los demás, luchar claramente en contra de la pobreza y desarrollar esa nación que tanto lo necesita. ¡Cambio y fuera!